No, no, no Le dije no te vayas pero ni se giró Peor que un tiro, un nido de gusanos en mi ombligo Y yo como reacciono, dime a mi como respiro Incómodo es el sitio donde como y donde vivo Si mi suerte depende del tiempo Seguro que triunfo ladrillito a ladrillito Me hago un sitio en este mundo con el Beto Sintiéndolo de siempre al completo Con el duende de este Beto Y que te cito que te meto, eh Yo supe que no valía nada pero me dio igual Yo supe que seríamos nada pero que más da Ahora tan solo somos gas, humo y viento Ahora pa' volver atrás no hay ni un momento Hay luna llena tanto como mi estómago Tu rap no lo trago y encima de tus letras cago yo No soy un mago ni un mendigo ni un vendido Soy un raro que ha cantado y ha surgido el odio amigo No me primo de mi libertad Soy como parió la mamá y como no me va a encantar Vivo como me esperaba y todo lo que vende el bar Ya lo bebí y quedan las babas Vivo va a buscarme el pan y sigo con los que apoyaban Soy el semen de los huevos de...